Hola mis amigos, hoy les muestro una bella recetita para agradar a las personitas de nuestras casitas es muy fácil de hacer pueden adornarlo como ustedes prefieran yo aquí lo adorné con crema batida una cherry y strawberry y chocolate ustedes pueden hacerlo como ustedes le agrade yo molí aquí un poco de almendra aquí ya preparada la la mezcla para hacer los pancakes si no tienen este tipo de morde o de sartén para hacer los pancakes pueden hacerlo en cualquier otro no importa aquí están listos ya se ven muy bonitos porque son pequeñitos aquí ya vamos a hacer la decoración esto es la crema todo es como ustedes quieran decorarlo los pancakes le agregué en forma como de una florecita ahora azúcar glas es por voy un poquito por encima aquí ya está ready para comer con esa estroveria en forma de corazón que yo le agregué para la decoración un poco de chocolate se ve muy bonito y delicioso si les gustó mi receta por favor amigos déjenme su like un comentario y si no se han suscrito por favor suscríbanse muchas gracias a todos mis amigos que Dios me lo bendiga infinitamente que pasen un mes excelente del día del amor y la amistad gracias a todos mis amigos orgánico que también hacen las diferencias en mis videos muchas gracias a todos muchas gracias a todos por su gran ayuda su gran apoyo y nos vemos en la próxima hasta luego bye bye gracias abrazos para todos y y y y y y y y y